¿Qué es el impacto que yo veo en los productores con los que más trabajo? Y para lograr que ellos se comprometan con nuestro proyecto, con nuestra manera de vender la comida en el restaurante, les contamos que priorizamos el producto local y que yo a la persona que va a comer le voy a contar desde dónde salió ese producto, a dónde fue, qué hice con ese producto, de qué animal salió, marcar la trazabilidad. No por una cuestión de moda, sino por una cuestión de que me interesa que ese productor trabaje y que no haya intermediarios, de tal manera que nosotros le compramos de su casa al restaurante. Ahí podría decir que el impacto es satisfactorio por la continuidad que ellos tienen con nosotros. Referido al turista, les interesa mucho porque estamos brindando un tipo de gastronomía de kilómetro cero, de autosustentabilidad, hacemos educación al paladar y concientizamos al turista de tal manera que el impacto ahí también consideramos que es bueno. Siempre sosteniendo que es un trabajo a largo plazo y de mucha paciencia y de mucha concientización y educación. Y referido a las mujeres rurales con las que yo trabajo, que las capacito a través de un plan, perdón, de un proyecto que tiene la Fundación Rewaldin, que se llama Emprendedores por Naturaleza. Entonces ahí yo entro como capacitadora a estos parajes del Impenetrable Chaqueño, donde a ella las capacito sobre la importancia de la gastronomía del kilómetro cero, de autosustentabilidad, la importancia de trabajar con productos que el monte nativo les aporte para que ellas no tengan que viajar a comprar el producto y le puedan ofrecer a estos turistas que vienen a conocer el Impenetrable Chaqueño. Bueno, yo soy muy nueva, líder de la ruralidad, lo cual no quiere decir que no tenga muy en la piel lo de ser líder y el agradecimiento al ICA. Lo he tomado con una pasión muy grande y con un compromiso muy grande. El ICA en mí renovó fuerzas en ese sentido y empezamos a trabajar de manera como muy reciente porque el nombramiento fue el año pasado y en el lugar donde yo estoy hubo varios cambios. Entonces a partir de este encuentro de líderes rurales, el ICA me ayuda en ponerme en contacto con personas puntuales que pueden ayudar a este tipo de proyectos. También nos colaboró en conectividad, que si bien no se dio en todos los parajes, pero sí se dio en algunos que consideramos que es el principio de un gran camino y tan necesario como es la conectividad en estos parajes. El encuentro este con el intercambio de experiencias a nosotros nos enriquece desde tantos lugares. Porque si bien no todos tenemos las mismas realidades, hay cosas de cada uno de los líderes rurales que podemos tomar y transformarlos, enriquecerlos para nuestro tipo de proyecto, para nuestras tierras, para nuestros campos, para los vecinos con los que trabajamos.